¿Alguna vez te ha pasado que tienes pensamientos que no esperabas tener? ¿Algún pensamiento llega a tu cabeza de la nada y te asusta, te genera miedo y no sabes por qué está ahí? Bienvenido al podcast de Desansiedad. Yo soy la psicóloga Mariana Ramos, muy contenta de estar aquí contigo, platicándote esta vez acerca de las fobias de impulsión. Las fobias de impulsión son un síntoma muy común entre las personas de nuestra comunidad, personas que hemos tenido ansiedad, hemos llegado a experimentar estos pensamientos que parece que vienen de la nada y de repente nos pueden hacer sentir verdaderamente mal. Y como sabemos que es un tema en el que muchos de nuestros miembros necesitan apoyo, queremos el día de hoy platicarles un poco más acerca de qué son las fobias de impulsión, de qué podemos hacer para aliviar ese malestar, sentirnos un poquito mejor y dejar de caer en el miedo que nos generan este tipo de pensamientos. Para esto me acompañan el día de hoy mis compañeros psicólogos Brenda y Braulio. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Chicos, me gustaría que empezaran a platicarnos un poquito más y puntualizar específicamente qué son las fobias de impulsión y cómo las han observado ustedes en nuestra comunidad. Hola amigos, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo esta información, hablando un poco sobre este tema de las fobias de impulsión, que yo lo defino como ese miedo a seguir un impulso, sobre todo a perder el control, hacer daño a alguien que queremos, a alguien más o a nosotros mismos. Y bueno, esta fobia de impulsión, estos temores, se viven como algo que va totalmente en contra de nuestras creencias, de nuestros valores y de lo que queremos hacer. Entonces, en este primer momento yo quisiera invitarte, a ti que nos estás escuchando, a centrarte en la intención de estar aquí, en que yo creo que si estás escuchándonos es porque quieres informarte un poco más sobre lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo en este momento. Y creo que algo muy importante sería centrarnos un poco en la intención que tienes de estar aquí, que regularmente es una intención un poco superficial, como quiero dejar de sentirme así, quiero dejar de tener esos pensamientos. Pero te invito a que puedas pensar un poco en qué sí quieres sentir, qué sí quieres hacer, qué sí quieres pensar, y que tengas presente esa intención a lo largo de este podcast, y que todas las estrategias e información que aquí te compartamos, pues las guíes en esa meta, en ese camino. Sobre lo que yo hago en desansiedad, yo he notado que la mayoría de las veces tenemos mucho temor de hacer algo que le haga daño a alguien, tenemos temor de hacernos daño a nosotros mismos, de tener pensamientos de que a alguien le pasa algo que realmente no queremos que le pase, y eso nos hace entrar en conflicto, porque es una disonancia entre lo que queremos hacer y lo que estamos pensando que podemos llegar a hacer. Algo muy importante a considerar en este aspecto es que hay una diferencia abismal entre siento que va a pasar esto o siento que soy capaz de hacer esto, a quiero hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que si en este momento te puedes cuestionar el hecho de quererlo o simplemente estarlo pensando, o que incluso si estás dudando de que ese pensamiento sea porque te vas a volver loco, el hecho de que ya lo estés dudando es muy bueno, porque quiere decir que no estás loco, ¿no? Cuando estamos pues ya en una situación más compleja, no tenemos esa conciencia para poderlo cuestionar. Entonces, bueno, eso es lo que yo he notado en la comunidad. Como experiencia propia yo te puedo decir que esas fobias de impulsión son muy duras, o sea, es muy duro vivirlo, es difícil porque van en contra de lo que tú quieres, es como estar constantemente en lucha contigo mismo, porque primero quieres dejar de sentirte así, dejar de tener esos pensamientos, dejar de tener esos miedos, y un poco quieres evitarlo, pero tampoco sabes bien a bien cómo evitarlo, o sea, es muy, muy complejo si en un primer momento no tienes la información sobre qué, sobre cómo se vive, cómo se identifica, es algo muy, muy complicado. Entonces, aquí te vamos a compartir un poco cómo se vive, cómo puedes identificarlo, cuáles son las conductas o respuestas más comunes, las consecuencias, y cómo puedes empezar a abordarlo. Claro, Bren. Entonces, de acuerdo a lo que tú nos platicas, estas fobias de impulsión resuenan mucho en nosotros y nos causan mucho malestar, porque primero que nada hay que entender que es algo que va en contra de nuestro sistema de valores, ¿cierto? Entonces, si de repente, por ejemplo, a mí me aparece un pensamiento de poder hacerle daño a mi familia, en mi caso yo no tengo hijos, no sé, hacerle daño a mi pareja, es algo que probablemente va a resonar muchísimo en mi cabeza, y va a causarme muchísimo malestar, porque es algo que va en contra mí, por lo general, estos pensamientos nos llegan a causar mucho miedo, porque resuenan del lado contrario a lo que yo en realidad deseo y a lo que yo en realidad soy, ¿no? Si yo soy una persona que probablemente he aprendido que el valor que la pareja tiene en mi vida es muy importante, que el valor de tener un hogar tranquilo, de preservar la seguridad de mis seres queridos es muy importante, entonces el tener este tipo de pensamientos de repente me va a causar mucho más malestar a una persona que no tiene este tipo de valores, ¿no? Entonces, quiero más o menos ir puntualizando por qué este pensamiento que de repente inunda nuestra cabeza puede llegar a hacernos sentirnos así y tan mal, ¿no? Este, Brau, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Me da mucho gusto saludarlos, estar aquí y bueno, sobre todo qué importante que podamos tocar este tema, ya que de igual manera en mi actividad todos los días como psicólogo he escuchado últimamente que ha surgido en muchas personas estos pensamientos, ¿no? Estos pensamientos intrusivos que bueno, que nos generan esta fobia de impulsión y a mí me gustaría hablar un poco de dónde es que provienen, ¿no? Como la raíz que los pueden ir generando y que por supuesto como menciona este Brenda y Mariana como estos pensamientos van en contra de todos nuestros valores o en contra de todo lo que realmente queremos es precisamente que activa y genera ese miedo, ¿no? Esa fobia, ese miedo de realmente hacer eso que estoy pensando. Pero, ¿qué hay detrás de todos esos pensamientos? Como tal, lo que nos puede llevar a generar este tipo de pensamiento es porque, bueno, es primero importante saber que nuestra mente todo el tiempo está activa, ¿no? De hecho, los pensamientos intrusivos son parte de esta actividad. Lo que sucede es que muchas veces nuestra mente cuando llega a este pensamiento negativo lo asocia probablemente a alguna experiencia, a una emoción que en algún momento tuvimos, probablemente de vulnerabilidad. Si en algún momento yo me sentí en peligro ante alguna situación y entonces en el presente escucho, leo, o estoy en una vivencia parecida, entonces viene este pensamiento de ¿qué tal si me aviento a la vía del tren o qué tal si lastimo a la otra persona? Porque detrás de todo eso están, sí, esas experiencias que habría que en un proceso psicológico ir las identificando, ¿no? Porque si hay un porqué, hay una causa, no vienen así solitas. Nuestra mente siempre está activa y entonces va haciendo asociaciones. Entonces, es que se va generando el pensamiento negativo. Además, otras situaciones que generan la raíz son también creencias que vamos generando precisamente por esas experiencias que vivimos muchas veces desde pequeños. Y esto puede ser el creer que yo tengo toda la responsabilidad ante alguien. Entonces, es por ello que muchos de estos pensamientos se dan hacia personas muy cercanas o que queremos mucho. Porque como las sentimos tan vulnerables y yo tengo la creencia de ser responsable, si yo me siento en peligro, entonces viene el pensamiento de ¿qué tal si yo le quiero hacer daño? Y entonces lo que sucede es que lo que hace que el miedo vaya incrementando es que el pensamiento es repetitivo. Y como es muy repetitivo e intrusivo, eso es lo que genera o hace que creamos que pueda suceder. Ahora sí, más que pensarlo, llego a creer que eso que estoy pensando puede ser real. ¿Correcto? Por ejemplo, entonces, si yo estoy, como mencionaba, en unas vías del tren, mi mente está activa, están todas estas situaciones como el tren y de repente llega a mi cabeza el pensamiento ¿y qué tal si me aviento? En esta actividad, pero en ese momento a lo mejor no le tengo importancia porque es un pensamiento que fluyen como muchos durante todo el día. Pero si yo de repente leí que una persona se aventó a las vías del tren, entonces mi mente asocia de que eso lo puedo yo hacer de igual manera. Entonces, al asociar esta información es que genera el miedo de entonces sí quiero hacerme daño. ¿Correcto? Entonces eso es lo que puede esta viene de la mano de la ansiedad porque estos pensamientos son los que nos empiezan a generar este pánico, esta ansiedad y pueden generar cierta sintomatología. Entonces viene muy de la mano siempre estos factores que también me gustaría que lo toman en cuenta porque nos concentramos mayormente en el síntoma físico pero también viene esta sintomatología como es estos pensamientos negativos y de igual manera la parte emocional que la mayoría del miedo es el miedo. Pero sí te invito a que continúes aquí con nosotros para además de platicarte la raíz de estos pensamientos la causa pues de qué manera podemos irlos transformando transformarlos a través de esta conversación. Claro Braulio tienes mucha razón en esto que nos comentas porque realmente creo que el llegar a tener un pensamiento intrusivo es una mezcla de muchos factores tal como tú lo dices el factor de estar probablemente estresado con niveles de tensión durante mucho tiempo la asociación que tú nos platicas y de repente yo escuché es muy común que nos comenten escuché una noticia de que una persona había agredido a sus hijos o había agredido a sus familiares a su esposo entonces el cúmulo de tensión que nosotros tenemos el sistema de valores que venimos por el que ya venimos configurados más la asociación la noticia el detonante que en ese momento nos hace click y pues es cuando surge este pensamiento ahora yo quiero también comentar que en cuanto surge ese pensamiento como dices Braulio puede ser un pensamiento cualquiera que tenemos durante el día y que no le damos mucha importancia pero si de repente aunado a todos estos componentes le cargamos de mucha emoción le cargamos de culpa le cargamos de miedo le cargamos de tristeza de sufrimiento es cuando se queda plasmado es como si la emoción viniera a adherir a funcionar como un pegamento como un adherente para que ese pensamiento siga redundando en mi cabeza y me siga causando malestar entonces yo quiero que platiquemos un poco cuál sería la verdadera función de la emoción en cuanto a estos pensamientos porque la emoción también me viene a decir un poco como bueno si esto me está generando culpa es porque es algo que no tiene que ver conmigo es algo que no quiero hacer entonces ustedes que opinan en ese sentido que creen que podemos hacer con este tipo de emociones que surgen cuando las asociamos a estos pensamientos como te mencionaba Mariana esta emoción o los sentimientos vienen precisamente por ciertas experiencias si yo he vivido por algunas situaciones este sentimiento de peligro constante probablemente desde muy pequeño ante ciertos factores o me he sentido muy vulnerable ante ciertas situaciones entonces esa emoción probablemente siempre ha estado ahí acompañándome ¿correcto? y de igual manera esas creencias como te mencionaba el pensar que son responsables a los demás la creencia de igual manera de la perfección si algo no va como yo lo quiero me sale me saca del lugar de confort donde yo me siento en peligro entonces todos esos factores como tú mencionas que sí son diferentes factores que se tienen que revisar son lo que los van a generar pero definitivamente lo que nos lleva a lo que es a que sea una fobia un miedo precisamente es ese factor emocional y como seres humanos pues venimos con todo este paquete de emociones el miedo es una de ellas y el miedo surge para ayudarnos pues a huir de esa situación en peligro pero sí es muy importante identificar que ese miedo o ese peligro proviene de mí mismo y que es de ese pensamiento ¿correcto? y que además como dicen mis compañeras pues vienen todos este factor de valores ¿no? y que vienen pues muy 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 pegadito de mis creencias entonces es lo que todavía hace que la emoción sea todavía en el caso del miedo sea todavía inmenso porque ¿cómo es posible que yo si en mi creencia en mi sentir el quererme hacerme daño o el como mucha gente en estas conversaciones que yo tengo en la práctica es que Braulio son pensamientos suicidas no realmente no son pensamientos suicidas es el hecho de que como yo tengo la creencia que el suicidio es algo realmente negativo es lo que me genera el miedo ¿cómo yo me voy a hacer daño? ¿correcto? entonces es por eso que el miedo va incrementando entonces si en el trabajo para como de hecho mencionaba Brenda es identificar entre lo que estoy pensando y lo que realmente quiero hacer ¿no? porque yo no quiero hacerme daño yo no quiero hacerle daño a los demás pero como les mencionaba nuestra mente hace asociaciones nos lleva a este tipo de conclusiones y cuando son muy repetitivas pues nos generan el hecho de si lo quiero hacer entonces el miedo el miedo se va incrementando y esto como consecuencia ¿no? la fobia de impulsión pues nos puede llevar al aislamiento ¿no? aislarnos al no estar ante la situación de peligro o ante la persona que yo creo que puedo lastimar la culpa ¿no? porque precisamente mi valor no me permite realmente llegar a ese ese punto de identificar que esto no es real pero si me genera culpa me genera vergüenza y me puede generar tristeza pero de nuevo quiero quedar o que quede muy en claro que estos pensamientos no es muy normal que en esta actividad del pensamiento pues venga de la mano ¿no? ahora si de la mano de la parte emocional que es lo que hace que la experiencia sea negativa y difícil claro como bien comentas es muy común que este tipo de pensamientos vengan asociados a este tipo de emociones como dijiste hace rato el miedo es funcionar no hay emociones negativas las emociones nos vienen a contar algo de nosotros entonces lo que yo recomendaría de primera instancia cuando empezamos a tener este tipo de pensamientos es identificar qué me está moviendo qué tipo de emoción hay detrás y qué voy a hacer con ella la voy a escuchar la voy a atender y la voy a desahogar ok yo estoy presentando mucha tristeza porque estoy empezando a pensar que quiero hacerle daño a mi pareja o que quiero hacerle daño a mi pequeño ¿no? ¿qué voy a hacer? pues voy a desahogarla voy a hacerme amiga de esto que estoy sintiendo para después poder desasociar esa emoción al pensamiento ¿no? una vez que ya pude desahogar lo que me hizo sentir entonces ahora voy a verlo desde otra perspectiva ¿no? cuando ya deja de tener esa carga emocional puedo empezar a cuestionarme si esto es algo que tiene que ver con la realidad o es meramente un pensamiento que me vino por estrés por cansancio por enojo acumulado por experiencias del pasado que yo asocio a este momento de mi vida por ejemplo en alguna sesión de trabajo que pude ver con la psicóloga Mari Carmen ella nos platicaba que muchas veces un pensamiento intrusivo muy común en nuestra comunidad es el de hacerle daño a nuestros pequeños entonces si de repente yo en mi historia de vida y en mi pasado tuve experiencias negativas con la parte materna si me sentí desprotegida si me sentí vulnerable ante alguna situación es muy probable que yo sienta ahora que tengo un bebé que tengo que ser lo opuesto a esta madre que yo tuve entonces es muchísima la carga de tener que cuidar preservar la seguridad de mi pequeño evitar que cualquier situación lo haga sentir vulnerable y es ahí cuando si me estreso si me canso si de repente me siento fastidiada de la maternidad porque es válido y llega además a surgir este pensamiento me va a causar muchísimo más miedo muchísimo más temor muchísimo más tristeza porque yo ya tengo mi historia de vida con la parte materna que fue complicada y entonces si yo empiezo a presentar este tipo de pensamientos va a venir con un combo más grande a lo mejor de culpa de como si yo tuve una mamá que no fue tan buena conmigo yo ahora estoy haciendo lo mismo si me juré ser una mejor madre y entonces aparece la carga emocional la carga emocional muy fuerte cuando es algo que tiene relación con nuestra historia de vida entonces para dejar un poquito de lado esa parte emocional empecemos a ser un poquito más objetivos también a ver qué pruebas de la realidad tengo de que en efecto estoy siendo una buena mamá en efecto no me tengo que enganchar con este pensamiento porque tengo más razones para para contradecirlo que para adoptarlo entonces qué pruebas tengo yo de que este pensamiento no es real no porque esté en mi cabeza es algo que está sucediendo o que vaya a suceder entonces Bren nos quisieras platicar un poquito más de esto en tu experiencia cómo lo has visto cómo lo has vivido en nuestra comunidad sí han tocado puntos muy importantes y que quisiera retomarlos en este momento Braulio comentaba algo sobre la similaridad que tiene estas fobias impulsión con los síntomas físicos de repente pensamos que como algo es físico y algo es mental como que no tienen una relación y realmente sí existe una relación y me parece que sería importante poder pues tomarlos abordarlos de la misma manera un poco ya en episodios anteriores les hemos platicado sobre qué hacer cuando tenemos estos síntomas físicos sobre esta situación en que cuando empezamos a generar miedo a esos síntomas o que empezamos a atribuirlos a otras cosas lo que hacemos es alimentar todo este ciclo ansioso y generar con ello más síntomas y más sensaciones algo similar puede pasar con estos temores porque son pensamientos que de repente nos invaden y que regularmente son sobre perder el control sobre hacer daño a alguien a nosotros mismos que ya lo comentábamos también que anticipan una agresión y que también pues desencadenan con ello una conducta ya sea que nos enfocamos en prevenirla en que no suceda o en evitar situaciones que nos lleven a experimentar esas sensaciones entonces respecto a lo que comentan ahora de las emociones pues claro es totalmente comprensible que esos pensamientos que esas ideas que llegan intrusivas a nuestra cabeza nos generen miedo y creo que algo bien importante en ese sentido es la interpretación que podemos darle a esos pensamientos mencionaba algo muy importante Mariana que es poder centrarnos en lo que sí somos en lo que sí está pasando en el momento presente en que no son ideas absolutas que podemos cuestionarlas que podemos de repente hacer un alto detenernos y empezar a centrarnos en cosas que realmente sí son una realidad y es que somos buenos padres buenos hijos buenos amigos que no nos queremos hacer daño a nosotros mismos sino también retomando lo de los síntomas físicos aprovechar esta oportunidad que de momento puede parecer un poco complicado que si aparecen esos pensamientos te des un alto y digas ah sí soy buena persona pero es una oportunidad para poder hacer un alto para poder darte cuenta de que has venido haciendo a lo mejor estás muy cansado recuerda que nuestro cuerpo siempre nos va a pedir lo que está necesitando o lo que o lo que quiere ¿no? como esa vez que a lo mejor te malpasaste y te empezó a oler el estómago como esa vez que te desvelaste y te empezó a oler la cabeza estas manifestaciones de la ansiedad funcionan de una manera muy muy similar entonces sí haría hincapié en la interpretación en dejar la interpretación de lado de pensar que se trata de que somos malas personas de que haya a lo mejor una Brenda malvada dentro de mí que quiere hacer daño sino más bien en en poder cuestionarlos en que en aceptar eso que está llegando a nosotros que está dentro de uno en la cabeza ¿no? o sea aceptar que estoy teniendo estos pensamientos aceptar que no son que no son míos sino que son una consecuencia de algo que he venido haciendo o que no he venido haciendo y que estoy necesitando tal vez ¿no? claro muy puntual y muy necesario tú nos platicas lo que debemos de empezar a hacer porque muchas veces como en consecuencia de lógica y en consecuencia como de biología incluso nuestra primera respuesta es empezar a luchar ¿no? entonces empezamos a luchar para quitar este tipo de pensamientos me distraigo trato de pensar en otra cosa trato de huir lo más que puedo de mi propia mente ¿no? cuando en realidad ese no es el camino porque lo que estamos haciendo es decirle cada vez más a nosotros mismos como de no puedes confiar en ti no puedes este confiar en en tener este tipo de pensamientos no puedes confiar que no sean tuyos son algo que tienen que ver contigo y tienes que huir de ahí antes de que lo hagas ¿no? y en ese sentido yo quiero este hablar un poquito también de las conductas de evitación por ejemplo cuando tenemos este tipo de situaciones de empezar a idear el hacerle daño a los demás por lo general empezamos a desarrollar conductas para evitar a lo mejor estar solos con nuestros hijos solos con nuestra pareja o como decías Brau este si yo pienso en en que cada que pasa el tren enfrente de mí me voy a aventar entonces empiezo a evitar acercarme al tren o a un auto o a un balcón ¿no? y eso es justo lo que lo que no hay que hacer aunque esa sea la lógica a primera instancia es justo lo que no hay que hacer aunque es difícil enfrentarlo y vamos a ir poco a poco la idea es que estas exposiciones a nuestro miedo sean acompañadas de un proceso terapéutico y sean mediadas también no te vamos a poner de inmediato al lado de las vías del tren ¿no? porque es justo lo que más lo que más miedo da ¿no? pero sí hay que saber que lo que no hay que hacer es evitar este tipo de situaciones porque justo es como si yo le estuviera aventando un discurso a mi mente de no no puedes confiar en ti mismo ¿no? no puedes confiar en tu capacidad como madre para estar sola con tu hijo ¿no? entonces estás comprobando y estás este identificándote con el pensamiento ¿no? y es justo lo contrario que tenemos que empezar a trabajar la desidentificación con este pensamiento que ¿quién chicos me quiere platicar un poquito más de cómo sería ese proceso de desidentificarnos de este pensamiento y qué podemos hacer para lograrlo? bueno yo creo que ya lo tocamos un poquito pero habría que ahondar más en eso el primer paso yo creo que sería poder cuestionarlo como como una distorsión de pensamiento como algo que es que llegó a nuestra cabeza que estamos creyendo en este momento que estamos sintiendo temor de lo que está pasando en nuestra cabeza creo que ese el miedo es un indicador muy importante de la fobia de impulsión en cuanto tú sientes temor de eso que estás pensando de eso que llegó a tu cabeza si estás en frente de las vías del tren y entonces llega este pensamiento y sientes miedo yo creo que es una señal muy grande y muy importante a tomar en cuenta de que estamos pues pensando en algo que realmente no queremos hacer y que va en contra de lo que haríamos cotidianamente también considero que el hecho de poder también pensar en lo que sí es real en centrarte en el momento presente es una herramienta muy útil en cualquier caso y también hay algo que te quiero platicar que es que nuestra mente es muy muy curiosa y que de repente ella necesita darle sentido a ciertas cosas o necesita asociarlas a distintas experiencias o a distintos conceptos ideas que hace cuenta que nuestra que nuestra mente es como como una biblioteca y cada experiencia que tenemos es como un libro que está ahí pequeñito y que en cada situación que vas presentando pues es como si hubiera una personita ahí pequeñita y corriera agarrar ese libro de la experiencia y entonces se genera esa asociación ¿no? Entonces creo que sí en principio es un poco complicado poder darte cuenta de que eso está sucediendo pero igual te invitaría que recuerdes que si existe el factor miedo pues es algo que puedes poner en duda porque precisamente es algo que no quieres que suceda ¿no? Y que si estás queriendo más bien si estás temiendo hacerlo pero no quieres hacerlo es un pues es un indicador muy importante de que eso no va a suceder también algo algo importante como te estaba comentando de la mente de estos libritos pequeñitos también de repente no sé si te ha sucedido que algunas veces alguien está empezando a hacer algo y tu mente empieza a imaginar o a darte ideas de lo que puede llegar a suceder o de lo que puede estar haciendo esa persona como si yo empiezo a dibujar a una personita empiezo con su cabeza y luego me sigo con el cuerpo tú vas a identificar inmediatamente que voy a hacer a una persona que voy a dibujar a una persona y esto es porque la mente precisamente crea estas asociaciones y va autocompletando ciertas cosas entonces en cuanto tú tienes una experiencia de mucha intensidad emocional ese librito se queda ahí guardado y cuando hay algo que puede estar levemente relacionado con eso como lo que comentabas Mariana de de este lo que comentaba Mari Carmen de que de tener miedo a hacerle daño a nuestros hijos entonces y cuando asociamos esa esa ese temor a la experiencia pasada que teníamos de cuando éramos niños pues entonces es que se genera este miedo y que nos sentimos tan tan extraños y tan mal que queremos quitarnos esa emoción y no entendemos a lo mejor por qué y lo mejor en estos casos y que yo considero muy importante y muy necesario es que podamos pues trabajarlo con un profesional de la salud que podamos acercarnos al igual que cuando nos sentimos mal físicamente y que nos acercamos con un médico para que nos dé una receta para que nos diga qué está pasando con nosotros que nos hagan estudios igual hay que prestar atención cuando cuando nuestro cuerpo cuando nuestra mente nos da estas señales de cansancio de agotamiento de que algo está pasando de que a lo mejor tenemos algo ahí guardado que no hemos trabajado y que pues a lo mejor ya lleva ahí mucho tiempo y se está manifestando con estas con estos pensamientos y y necesitando nuestra atención quisiera continuar bueno con lo que ustedes estaban compartiendo y si realmente lo que sucede con esta fobia de impulsión es que le empezamos a dar valor a ese pensamiento entonces le empezamos a dar valor cada vez que bueno viene a nuestra mente pero precisamente como Mariana decía vienen estas conductas de evitar la situación o evitar a la persona entonces al hacer estas acciones lo que hacemos es darle valor al pensamiento ¿no? que es lo que nos lleva al miedo entonces yo te invitaría a quitarle ese valor dándole valor a otras situaciones que probablemente vienen detrás de este pensamiento ¿no? como darte el valor de de decir si soy buena madre si soy una buena persona este tengo la capacidad de realmente cuidar a los demás tengo muchas habilidades y muchas capacidades que obviamente por el pensamiento y el miedo que se va acumulando no nos lo permite ver entonces como dice Brenda si hay que cuestionarnos el pensamiento y eventualmente quitarle poco a poco quitarle ese valor porque ese valor que le estamos agregando es el miedo que nos está causando y de igual manera te invito a acceder a esas emociones ¿no? a que accedas a ese a ese miedo porque bueno culturalmente creemos que las emociones o nos han enseñado que las emociones son algo negativo ¿no? el miedo la tristeza el enojo que es algo negativo ¿no? nos han enseñado hasta no expresarlas porque es algo malo pero realmente no es así son parte de nosotros de nuestra naturaleza este orgánicamente aparecen de una parte de nuestro cerebro entonces te invito a acceder a esa emoción ese miedo que de igual manera nos está queriendo decir algo ¿no? como hablamos de esas asociaciones mis compañeras han hablado de ello de igual manera si ese miedo está surgiendo porque en algún momento tal vez lo experimente entonces también sería importante acceder a esas vivencias ¿no? esas vivencias y de igual manera poder trabajar acompañado por supuesto de un proceso terapéutico y esto nos va a llevar a poder quitarle ese valor y sobre todo agregarle valor a lo real a lo que tú eres a todas esas habilidades a todas esas capacidades que tú tienes para sobrellevar muchísimas cosas como precisamente esta crisis que estamos viviendo ¿no? en la práctica he identificado que este tema con este de esta fobia de impulsión ha sido muy recurrente porque hemos tenido un sentimiento de peligro durante mucho tiempo entonces estamos asociando probablemente otras experiencias y en esos momentos está surgiendo este miedo de hacerme daño o hacerle daño a alguien más entonces yo te invito a ponerle valor a lo que realmente lo tiene que eres tú y este y de igual manera acceder a tus emociones darte ese espacio ese tiempo de identificar de dónde proviene esto que estás sintiendo desahogarlo y estoy seguro que que te puede ayudar mucho y por supuesto acompañado de un proceso terapéutico claro chicos han tocado puntos muy importantes y creo que la plática ha sido muy enriquecedora espero que también para nuestra comunidad sea de muchísima ayuda y ya para ir terminando quisiera rescatar algunos puntos de manera muy puntual para que se lleven nuestros amigos nuestra querida comunidad de lo que platicamos ¿les parece bien? entonces quiero recordar cuando tengo esta fobia de impulsión lo importante es empezar a revisar mi realidad ¿cuál es mi realidad? ¿qué valor está asociado a este pensamiento que me está causando tanto temor y tanto miedo? ¿qué valor traigo yo? ¿qué valor de mí no empata con esto que estoy sintiendo? y es por eso probablemente que me esté causando tanto malestar otra cosa muy puntual que nos decía Brenda es que las emociones son indicadores son parámetros muy reales para poder darnos cuenta de que si me da miedo me da culpa pues entonces por ahí no es esto no es un deseo es un miedo y al tener este tipo de emociones nos estamos diciendo nosotros mismos que no es algo que nosotros queramos hacer sino más bien es un pensamiento que ha surgido por alguna razón y en este sentido también es poder ahondar un poco más en la razón ¿qué estoy necesitando en este momento resolverlo? como les platicaba un poquito hace rato en cuanto a la maternidad estoy cansada necesito un espacio necesito una mano necesito un apoyo por eso pasaba un poquito lo que nos platicaba Brau que probablemente en este tiempo de pandemia se intensificaron un poco este tipo de cuestiones de fobias y pulsión porque a lo mejor yo estoy necesitando un espacio para mí y al estar aquí reunida con toda mi familia acumulo tensión y acumulo enojo porque no estoy teniendo lo que necesito entonces revisar en mi realidad revisar un poquito qué es lo que realmente hay detrás qué es lo que realmente estoy necesitando no casarnos de inmediato con el pensamiento también algo que nos que platicábamos amigos es no porque lo piense va a suceder si los pensamientos tuvieran la fuerza de cambiar la realidad pues yo creo que también muchos deseos o muchos pensamientos este asociados a yo quiero despertar mañana siendo millonario serían cosas que sucederían sin embargo no porque lo piense es algo que va a suceder la realidad se construye yo tengo que accionar para que esa realidad se torne a como yo quiero y si no quieres accionar y si te da miedo accionar entonces es porque realmente no lo deseas también es muy importante liberar la emoción que eso me está me está generando para así poder ver la realidad desde una perspectiva más 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 neutra y cuestionarnos cuestionarnos realmente esto tiene que ver conmigo esto no es algo que que sea que represente a Mariana o que represente a Brenda o a Braulio este incluso se vale ¿no? este preguntar oye este yo soy una buena madre se te hace a ti que yo soy una buena madre se te hace a ti que soy una buena pareja se te hace a ti este o sea buscar pruebas indagar en la realidad porque de esa manera le contamos a nuestra mente la versión contraria a lo que nos está intentando hacer creer este pensamiento ¿no? y otra y no menos importante es empezar a dejar de evitar ¿no? este crear poco a poco estos espacios donde yo pueda acercarme al miedo acercarme a la situación que estoy evitando con mucha paciencia con mucho amor a mí mismo ¿no? este porque de esa manera también le comprueba a mi mente que soy capaz de de confiar en mí que tengo el poder y que tengo la capacidad de de hacer las cosas bien entonces chicos yo yo con estos puntos eh concluyo no sé si alguien quiera agregar algo más a esta conversación algo que les parezca que que puede enriquecer la plática y que se pueden llevar nuestros miembros yo quisiera eh comentar ahorita que estabas diciendo las conclusiones Mariana eh me puse a pensar que nuestra mente a lo mejor sería bueno que pudiéramos de repente tratarla como un niño pequeño ¿no? como un niño pequeño que de repente hace preguntas sobre por qué el cielo es azul o por qué pasa todo lo que pasa y que en lugar de de callarlo y decirle que no pregunte esas cosas pues escucharlo ¿no? escuchar lo que hay detrás de esa pregunta por qué llegó y tratarlo con cariño eh responderle de la mejor manera en que podamos responder porque pues al igual que un niño nuestra mente tiene memoria y está ligada a nuestros sentimientos y a nuestras emociones entonces sí creo muy muy importante que podamos tomar ese papel de cuidarnos a nosotros mismos con el mismo cariño hablarnos de la misma manera que le hablaríamos a alguien que queremos y como dices también el hecho de poder apoyarnos de los demás de poder pedir eh ayuda de poder preguntarle al otro oye fíjate que estoy estoy sintiéndome un poco ponchada porque eh pues siento que no estoy haciendo bien esta cosa o esto otro ¿tú qué piensas? ¿tú crees que es así? entonces tal vez podamos de esa manera darnos cuenta de realidades que no nos habíamos percatado que no habíamos considerado porque estamos muy ensimismados en cómo nos sentimos entonces creo que es importante también poder guiarnos y apoyarnos de los demás y también darnos ese trato que nosotros eh pues damos a quienes queremos pero hacia nosotros mismos también bueno yo quiero concluir este solo recordándote que lo que había dicho en un principio que bueno nuestra mente siempre está activa siempre van a venir pensamientos como positivos como negativos y a lo que quiero ir con este antes de despedirme es que esto que estás pensando o estos pensamientos que están llegando a ti y estas emociones es algo completamente normal no hay nada fuera de la normalidad yo sé que asustan eh nos paniquean pero realmente no hay nada fuera de la normalidad nuestra mente puede llegar a ese tipo de conclusiones por esta actividad que tiene constante y la parte emocional de igual manera no tengas vergüenza de sentir miedo de sentir tristeza ¿no? eh yo te invito como te mencionaba a sentirlo ¿no? y como dice Brenda que es algo que me encanta pues cuidarte tú así como intentas cuidar a todos los demás ¿no? ponerte esa atención darte esos espacios espacios de de con los que puedas conectarte contigo mismo conectarte con esos pensamientos no evitarlos con esas emociones con esos sentimientos y créeme que si lo hacemos también como un hábito eh pueden llegar cosas maravillosas hacernos un hábito de darnos un espacio todos los días para pues sí definir qué mente me está aquí en decir qué esta emoción me quiere decir y haciéndolo un hábito créeme que va a tener consecuencias positivas para ti y además en el exterior ¿no? con tus relaciones sociales laborales etcétera me encanta me encanta lo que dices Braulio y creo que ya como para finalizar yo me quedo con que todas todas estas manifestaciones de la ansiedad suelen llegar a nosotros y que lo interpretemos como algo negativo como me siento muy mal la estoy pasando súper súper mal no sé por qué llegaron estos pensamientos estas ideas no sé por qué estoy teniendo tanto miedo pero creo que al final de cuentas podemos darnos una una idea general de que de que todas esas manifestaciones y todas esas sensaciones y pensamientos ideas llegan también para recordarnos algo ¿no? el hecho de que como mencionábamos que es una estrategia para poder disminuir la 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 tensión en el miedo que nos generan estos pensamientos el hecho de cuestionarnos de de decir ok a ver ¿qué me dice que soy una mala persona? ¿o qué me dice que soy una mala madre? ¿o que soy una mala hija? ¿o una mala amiga? ¿o una mala pareja? creo que ese aspecto el hecho de que nos podamos cuestionar nos nos da un un panorama de que la ansiedad llega para para darnos un mensaje ¿no? para pedirnos un alto para decirnos a ver este ve lo que estás pensando ¿no? eso no es verdad para que puedas hacer un alto y decir ok esto sí soy para que puedas recordar quién eres y como te decía en un principio que quería que tuvieras muy presente esa intención y esa meta creo que es bien importante y y que puedas reflexionarlo ahora en este momento ya al final casi de de este episodio pues que que es un buen momento para cuestionarte quién eres para más que cuestionarte para poder reflexionar sobre qué si haces bien qué si quieres sentir qué si quieres hacer y que te enfoques en hacer eso porque al igual que siempre te lo comentamos hay que hay que darle a nuestro cuerpo lo que está necesitando no entonces si hacemos si somos capaces de hacer ese alto y de poder darle lo que necesita ya sea en descanso en volver a hacer cosas que nos gustan y que dejamos de hacer quizás en empezar a retomar un poco más la atención hacia nosotros mismos en en prestar atención a nuestros pensamientos en tal vez hacer un desahogo emocional si nos estamos reprimiendo demasiado en ese sentido o sea creo que es un si es algo que de momento podemos sentir pues como por qué me está pasando esto pero también es una oportunidad para poder descubrir todas esas cosas que venimos haciendo y poder darnos cuenta de lo que sí estamos haciendo bien y que y que definitivamente es muy muy valioso ¿no? Claro Brenda y Bravo muy muy este puntual y muy importante esto que nos comentan ya para finalizar creo que también es importante rescatar y en todos los los episodios lo he mencionado me parece que esto tampoco tienen que hacerlo solo ¿no? este estas no son como recetas mágicas y o sea son recomendaciones pero siempre se vale pedir apoyo ¿no? y siempre se vale alzar la mano y decir este necesito una guía ¿no? y esto lo pueden hacer mediante un proceso terapéutico con apoyo psicológico de la mano de de alguien busquen apoyo busquen ayuda para para poder lograrlo no están solos nosotros por nuestra parte este para quien para quien no lo sepa tenemos este terapia en línea y tenemos el tratamiento de la leal a la ansiedad que es un tratamiento específicamente para ayudarnos en estas cuestiones y en muchas otras en las que hay que andar cuando tenemos ansiedad entonces esta plática ha sido muy muy rica para mí muy enriquecedora espero que también para nuestra comunidad lo sea y que les haya aportado muchas herramientas para empezar este proceso me despido muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio y nos vemos en el próximo episodio gracias querida comunidad